La verdad que estamos muy felices porque hace un tiempo ya con el Ministro Bertolla veníamos trabajando en reuniones previas y compartiendo la inteligencia de integrar a las dos provincias justamente detrás de la ruta del vino de la Patagonia sobre todo con este potencial fantástico que tiene a raíz de la integración con la actividad turística el poder integrar las actividades de promoción que estamos desarrollando en la provincia de Río Negro no solamente en la Argentina sino también en el exterior el poder de alguna manera jerarquizar la producción que tenemos en la provincia que realmente es de altísima calidad no solamente por los vinos, por las cervezas artesanales por los espumantes, por la sidra, los frutos de mar, las carnes de distintas variedades tanto sea pescados, el cordero patagónico, nuestras frutas finas de la zona cordillerana los chocolates, los ahumados, en fin, una variedad tan extraordinaria que de alguna manera integran la gastronomía, hacen a la identidad de nuestra provincia y que nosotros en la política del Ministerio de Turismo de la provincia de Río Negro estamos integrando, promocionando y potenciando con mucha convicción en el sentido de saber que estamos en el camino correcto de generar un Río Negro diferente, próspero, competitivo, nuevo, moderno y que de alguna manera está preparado para recibir miles y miles de turistas no solamente de la Argentina sino también del resto de parte del mundo y que estamos en el camino correcto y que estamos en el camino correcto Gracias.